Me estás llevando a la bendición Solo tomando cariño mi peña Yo te comparto en cena de pasión Hoy me basta todo el brazo Siempre me he visto un estrello ya yo Mal destino, destino así Solo en la esposa yo encuentro el híbrido Fuiste, me encuentro el dolor Ahora vamos a ver si saben esta rola Aquí en San Pedro ¿Cómo dice? Ay güey si se la saben Pero también las mujeres compran dos cuentos Dice una, dos, tres Me estás llevando a la bendición Solo tomando cariño mi peña El último paso Saluditos para el compa Juan Allá de San Andrés compa Y toda la banda A ver por acá tenemos un anuncio Lo que es siquiera la razón Lo que es si les hace